Continuamos el Festival Centroamérica Cuenta y saludamos tanto a los que os habéis acercado a Casa de América como a los que nos seguís en directo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar con unas palabras para el cierre institucional en Casa de América, del director de la Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América. Un saludo muy cordial a la directora del Festival Centroamérica Cuenta, a Claudia Neira. Un saludo en la distancia al presidente y vicepresidente del festival, a Sergio Ramírez y Horacio Castellanos Moya, que por diversos motivos no han podido acompañarnos en esta segunda edición del festival aquí en España. A las escritoras, a los escritores que nos acompañan, todo el público en general que nos ha estado acompañando esta semana de Centroamérica Cuenta, a los alumnos de la Carlos III que hoy nos acompañan, a la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que es otro de los socios colaboradores de Centroamérica Cuenta, a todos ustedes, sea de forma presencial, que sea de forma presencial o a través de redes sociales, a través del streaming que están siguiendo este festival. Para Casa de América ha sido un honor, un privilegio, Claudia y todo el equipo del festival, acoger por segundo año consecutivo aquí en España Centroamérica Cuenta. Tener, por segundo año consecutivo, durante una semana, a una veintena de escritoras, de escritores, de pensadores, de periodistas, reflexionando aquí en nuestro espacio de la Casa de América sobre ese espacio mágico y real al mismo tiempo de Centroamérica, sobre temas como exilio, arraigo, desarraigo, familia, todas esas historias pequeñas que crean la gran historia regional de Centroamérica, la gran historia de América Latina. Este, creemos, Casa de América es el espacio para tener esas conversaciones, esas reflexiones, esas preguntas, con o sin respuesta, y ese, creemos, que siga siendo el espacio del Festival Centroamérica Cuenta. Por nuestra parte, por parte del equipo de Casa de América, solo subrayar, creemos que está siendo una semana fantástica, que va a tener un colofón muy importante, con tres actos diferentes, que de alguna forma resumen muy bien lo que es este festival y a lo que aspira a ser Centroamérica Cuenta. Por ello, sin más, porque todos tenemos muchas ganas de escuchar a los verdaderos protagonistas, de nuevo, darles a, daros, a todas, a todos, la bienvenida a esta Casa de América, Casa de Centroamérica, especialmente esta semana, a esta Casa del Diálogo, de la Reflexión, del Encuentro, de las Letras en Español. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Vamos a continuar con la directora del Festival Centroamérica Cuenta, Claudia Neira. Tienes la palabra. Gracias a todos, a todas, gracias a todos, gracias Enrique, por hacer de esta nuestra casa y, como decimos en Nicaragua, te tomamos la palabra, pero además espero que no se arrepientan, porque la verdad que sí estamos muy contentos de estar aquí confirmando el próximo año que vamos a volver con Centroamérica Cuenta a la edición Madrid y queremos de esta manera dejar siempre instaurada una edición el primer semestre en algún país de Centroamérica o el Caribe, que el próximo año va a ser en República Dominicana en mayo y el segundo semestre en Madrid en septiembre. Pero bueno, yo sé muy brevemente agradecerles a todas, a todos por estos días. Realmente nos hemos sentido más que arropados, más que bienvenidos. Agradecerle también a nuestros amigos que están acá, a las escritoras, a los escritores, a nuestros amigos fotógrafos que fueron fundamentales para el proyecto de Crónicas de Cuenta Centroamérica, del que nos van a hablar ahora, a Carolina Elías, una de nuestras líderes de la población migrante, por decirlo de alguna manera, una lideresa salvadoreña que está con nosotros, y a toda la gente que nos ha seguido por las redes sociales. También quiero agradecerle particularmente a Sergio Ramírez y Horacio Castellanos Moya, que son presidente y vicepresidente del festival, que por diversas razones no pudieron acompañarnos. Y agradecer de manera especial también a ESID, a Casa de América, Ana María, Javier Serena, Javier Fernández, que la verdad que han puesto todo su equipo y nos han hecho de esta casa nuestra casa y de esta casa un hogar para nosotros. Gracias y a disfrutar. A continuación, como comentaba Claudia, vamos a presentar las Crónicas Cuenta Centroamérica. Se trata de un proyecto en el que tres escritores y escritoras de Hispanoamérica, participantes de la edición del Festival Centroamérica Cuenta, visitan diferentes lugares y conversan con distintas personas de Madrid sobre la migración, la literatura, los sabores y la vida cotidiana. Os presento a Carlos Fonseca Grisby, autor nicaragüense, Catalina Murillo, autora costarricense, Brenda Navarro, autora mexicana, y va a moderar este debate Emiliano Monge, que es autor mexicano. Cuando quieras, tienes la palabra, Emiliano. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Casa América. Gracias, sobre todo, Centroamérica Cuenta. A Claudia Neira, que hace un trabajo impresionante. Ana María, gracias por el espacio. Un saludo y un agradecimiento también a Sergio y a Horacio, que como ya se dijo aquí varias veces, no pudieron venir por diferentes cuestiones. Y bueno, la idea es que escuchemos a estos tres escritores que están aquí conmigo. El proyecto del que vamos a hablar, atrás, en algún momento van a empezar a aparecer las fotografías de una especie de fotorreportaje de tres fotógrafos, uno que acompañó a cada uno de ellos. Están aquí Jairo y Ángela, muchas gracias. No está Lisbeth, pero es la tercera fotógrafa que colaboró en el proyecto. Es un proyecto que nació en la edición anterior en Guatemala. Se llama Cuenta Centroamérica y la idea es llevar más allá de lo meramente anecdótico el festival literario que llevamos a cabo en Centroamérica Cuenta. La idea es que, además de charlas, además de discusiones y de pensar juntos la literatura y la realidad centroamericana de una Centroamérica que geográficamente es estática, pero que políticamente va desde México hasta Colombia y que incluye el Caribe. Por eso también el año que entra, como decía Claudia, se va a llevar a cabo en República Dominicana. La idea es que escritores que participan en el festival escriban sobre algo concerniente a la realidad del lugar en el que se escribe y a la realidad centroamericana. En este caso hemos tratado de abordar desde diferentes lugares la cuestión migratoria tanto de Centroamérica como de América Latina hacia España con diferentes temas. No se van a presentar las crónicas como tal, se va a hablar de lo que se va a hacer para llegar a estas crónicas y en ese sentido creo que podríamos empezar con Catalina, dado que fijó la mirada poderosamente, llamando que se le diera la palabra. La idea sería que platicáramos, o sea, que empezáramos como contando cómo fue tu experiencia y por dónde piensas abordar el trabajo a partir de esa experiencia. Muy bien, se me oye a mí también. Siempre me da un poco, cuando empiezo a hablar y quiero dar las gracias por estar aquí, me acuerdo de una amiga que fue a un recital de poesía en una prisión y lo primero que dijo es me alegra que estén todos aquí. Siempre tengo como un reparo, espero que estén todos de buena voluntad. Entonces, yo tengo aquí, como dicen en España, mi forro, porque si no, hasta ahí no llegamos. A ver, a ver, me agarraste, me agarraste de improviso. No. Entonces, bueno, la propuesta me fascinó, me fascinó, yo no sé, hasta sentí que hubo una especie de regalito. Me fascina por el tema, el tema de la migración, yo creo que es mi tema. Bueno, ¿qué se oye? Las castañuelas. Son mis aretas. Sí. No sé si voy a poder, bueno. ¿Se ayudan? ¿Sabes qué? Porque no sé cómo... A ver, ya, ya, ya. Se le cayó la oreja, vale. No, está ahí, está ahí. Está ahí. Venga, bueno, entonces no me muevo, aprovechando. Bueno, entonces, me encantó también como un texto que hizo, un texto que nos envió Emiliano explicándonos un poco, fue maravilloso. Ay, no, no soporto, es que yo como los italianos, si me amarran las manos no puedo hablar. Un texto que nos enviaste explicándonos cuál era como, no necesariamente la intención, pero sí el espíritu que iba a mover la crónica, y es maravilloso, ¿no? Es a la vez la búsqueda, la experimentación, y yo me lo llevo a un concepto que no sé hasta qué punto estén familiarizados con ese concepto, que se llama periodismo personal. Prefiero, de hecho, llamarle así que periodismo de autor, eso sí ya suena un poquillo más petardo. Pero periodismo personal, siento como que abre, abre muchas puertas, ¿no? Es como da una gran libertad dentro de una búsqueda muy honesta, ¿no? Entonces, encima de esa propuesta, donde es abierto, es vaya, experimente, averigüe y expláyese, encima me toca ir al mercado de los mostenses con la lente, digamos, ya el cristal del tema de la migración. Entonces, a ver, es muy seductor para mí, les cuento que yo viví, yo soy de Costa Rica y viví en este país como 15 años, y de hecho yo vine a Madrid a estudiar un mes, una cosa así, y yo me acuerdo que casi al minuto cero yo pensé, ay, 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 yo quiero vivir en esta ciudad, y yo sabía, yo creo que desde que yo dije eso, yo sabía lo que eso significaba. Ahora, quiero decir con eso que yo también he sido migrante, bueno, como ya creo que ya casi todo el mundo, ahora soy reemigrante, ¿cómo se le llama? Bueno, repatriado, bueno, no sé cómo se le llama, arrepentido, ¿no? Tampoco, bueno, en fin, yo ahora de nuevo vivo en Costa Rica. Claro, bueno, por cierto, es que tengo que ver qué va a pasar con toda esta, digamos que estoy en el momento de eclosión, y les voy a tratar de presentar algo más estructurado, pero estarían todas esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Quién es un migrante y por qué el otro es un expat? Digamos, ¿cuántos ceros hay que tener en la cuenta para la diferencia entre ser migrante o expatriado? Bueno, después he visto que en mis tiempos, y ahora ya no, cuando digo en mis tiempos es el año 2000, digamos, cuando yo me vine para aquí, se hablaba de exilio voluntario, eso en realidad es un oxímoron, o sea, si es exilio, no es voluntario, ¿no? Entonces, sucedió algo maravilloso, no sé si estoy aburriendo a alguien, bueno, fue maravilloso que llegamos la fotógrafa y yo, y ese momento en que estamos así apenas en una toma de contacto, y de repente hay un hombre de negro, muy serio, pero, y con una miradita, ¿cuándo van a ponerlos? Están pasando. Ah, pero eso no son. Están pasando todas, están pasando en loop, van pasando en loop. Ah, bueno, entonces, después cuando lean la crónica van a saber cuál era el hombre de negro. De hecho, es que es muy gracioso porque después me enteré que en el mercado le dicen así, el hombre de negro. O sea, vaya, con una miradilla así como inquisidora y se nos acerca y ya yo pensé, ya está, la cagamos, o sea, ya ahora viene preguntarnos qué están haciendo aquí y tal. Y entonces, sí, a este hombre sí lo voy a usar de hilo conductor del relato porque, bueno, que en eso yo lo vi venir, pero así fue como un aguilucho negro que cayó sobre nosotros, yo pensé, ya está, la cagamos, y en eso noto que a él le bastaron minutos para entender, estas dos chicas me sirven para mis propósitos. Y, bueno, digamos que vaya coincidencia, era lo mismo que yo quería. Yo le dije mis intenciones y él pareció que le parecieron convenientes, ¿no? Entonces, él se convirtió en la llave maestra para ir por los diversos puestos. La propuesta que yo hice con Lisbeth fue de retratos, portraits, ¿verdad? Por así decirlo en inglés. Exacto. Este también va de negro. Muchos van de negro, pero este no es. Bueno, entonces, es muy interesante porque él es el Relaciones Públicas, él estuvo aquí, creo, en Casa América hoy por la mañana, es así. Él es ecuatoriano y creo que estaban haciendo hoy unas propuestas gastronómicas. Entonces, él hace años vive aquí y llegó aquí con su hijo de un añito o menos, algo así. No, un añito o un poco más. Entonces, él, bueno, ya les digo, él nos iba sirviendo, él para mí iba a ser como una trinidad, el padre, el hijo, y lo que resultó para el final, que es la madre, por eso no tengo el título. Entonces, me presentó a diversos personajes. Ah, sí, esta, por ejemplo, lo que voy a hacer es escribir la crónica por pequeñas capsulitas con subtítulos y esta se va a llamar de la confusión a la comida fusión, porque la China, se llama, de hecho, la China Lili comida peruana. Entonces, ella tiene su narrativa, tiene su pequeño bloque, ¿no?, de cómo ella es dueña de ese sitio, pero ya ella se estaba arruinando, no podía. Y vino un peruano y le dijo que trabajaran juntos. Y encima el peruano se entera que ella es la dueña del sitio. Bueno, ¿qué más? Sí, bueno, no todos, me va a dar el toque del exorcista. Bueno, entonces, había uno, bueno, entonces, aquí es muy importante el tema de, ella era la dueña del sitio y el peruano, cuando se entera que ella es la dueña, le dice no venda nada y como un peruano empieza a cocinar, y hace en cocina china peruana y ahora es un local exitoso, ¿no? Tengo, es que hay por eso. Este es el hombre negro. Y yo quiero ver si les da tiempo de ver que tiene una gran melancolía en la mirada. Es alguien, hay una amargura que yo no sabía muy bien cuál es, ¿no? Después, a ver, este es maravilloso, pero este no es del que les iba a hablar ahora. Entonces, hay una idea respecto a la migración que siempre me ha... Hay una frase que no es exactamente así, se la atribuyen al psicoanalista Jacques Lacan. Dicen que él dijo algo así como, amor es dar algo que no se tiene a alguien que no lo está pidiendo. Entonces, basándome en esa definición de amor, me ha gustado a veces pensar en cierta migración, no en todas. Irse a un país ajeno es ir a dar algo que uno no tiene a un país que no lo está pidiendo. Vamos a hacer la paráfrasis. Lo digo porque, a ver, estos ya no son míos. No sé si vieron uno con una gran llamarada detrás. Este, por ejemplo, es de los pocos que es emigrado reciente. Casi todos los del mercado son gente que llegó aquí en aquellos tiempos, como año 2000 o por ahí. Este dijo que estaba aquí por amor, que se había encontrado una novia y había venido. ¿Tengo? No sé. Usted me avisa, ¿no? Porque es que tengo, claro, tengo muchos personajes y les he hecho, no tengo las entrevistas de todos. Los había, bueno, los había unos más interesantes que otros. No, perdón, todos son muy interesantes, muy distintos. Eso es lo que me parece interesantísimo. Porque uno que había ahí, muy sonriente, un colombiano, por ejemplo, este, es que este me pareció interesantísimo, este llegó ya con 33 años. Y entonces yo le dije, uff, queda ya tan difícil para migrar. Y como que salta y me dice, no, no, no. Entonces me explica que él no es un migrante, digamos, como todos los demás. Sino que él, un día, él quería irse a Canadá. Además, él había empezado a estudiar francés porque él quería irse a Canadá. Pero un día le dijeron que había unas convocatorias para ir a trabajar a España. Y, ¿qué cara habré puesto yo? Que él me dijo, bueno, nos dijeron que íbamos a hacer trabajos buenos que los españoles no querían hacer. Ahí es muy importante que el bueno se esté ahí, que no vaya a hacer trabajos que los buenos españoles no querían hacer. A mí me quedó un poco la duda. Y añadió, él, donde vio mi cara, dijo, bueno, no sé si era verdad o no. Pero, entonces, él, desde que llegó, está en un estado de lo que se llama estar legal. Está en un estado de la legalidad. Al año fue de paseo a Colombia. O sea, es una migración bastante distinta, ¿no? De otras narrativas que conocemos y que además también las narraré en esta crónica. Entonces sí me pareció interesante que, sin embargo, ¿verdad? Siempre migrar es migrar y el derecho, ¿verdad? Entonces, sí, hubo un momento en que me dijo que, bueno, cuando llegó, pese a que, como les digo, que sí tenía, de hecho, llegando, firmó un contrato de trabajo. Al inicio vivía él y un amigo en una, me dijo, literalmente cuatro paredes, o sea, sin ventanas, sin ventanas, nada, en una cama. Dice que dormían, me dijo, dormimos espalda contra espalda. Y dice que ahí sí, y me dijo, con perdón, dice, pero que ya, dice, yo creo que yo ahí entré en una depresión. Dice, yo me preguntaba, ¿para qué mierda me vine yo acá? Entonces yo me le quedé viendo así y le dije, ¿y qué te respondiste? Y se me quedó viendo así, como diciendo, la pregunta es retórica. O sea, no me dijo que la pregunta era retórica, pero la pregunta era retórica. Y este, dentro de todos los cuadros de migración que hay en el mercado, es de los que más me impresiona, porque tal vez sí sería el plan migratorio, esos pasen los planes esos de los hoteles, ¿no?, de viajes. Este plan es más parecido al mío, que es, hay un eso, hay un algo, ¿para qué mierda me vine? Hay algo que no se sabe muy bien qué es, que no tiene vuelta atrás, no sé tampoco por qué, ¿no? Y que creo que si yo tuviera la respuesta, ¿cuál es ese eso?, no escribiría. Estaría feliz paseando por los parques, pero bueno, en lugar de estar ahí, ¿no? Es como una gran pregunta, ¿hay algo ahí? Entonces, con esa pregunta podemos detenernos un momento para que no nos vaya a comer el tiempo. Eso fui yo, fuiste tú, fuimos los dos, no lo sé. Pero bueno, creo que queda clara la idea de hacer como las burbujas, ¿no?, de todos estos personajes, que además, cuando empezó el proyecto en Guatemala, la escritora chilena Nona Fernández le tocó ir a la terminal, que es el mercado, la central de abastos de Guatemala. Y entonces, es interesante ver cómo seguramente estará vinculado tu trabajo con el de ella. Y se verá más adelante, además, porque la idea es que las crónicas, que van a ser publicadas en diferentes medios aliados del festival, y también serán dentro de, en algún momento, después de varias ediciones del festival, un pequeño libro, muy probablemente, habrá como vasos comunicantes, ¿no? La idea es que se van a ir repitiendo ciertos espacios de la ciudad, ciertos oficios, es decir, ciertos personajes, ciertos temas, ¿no? Y en ese sentido, creo que pasaría a preguntarle a Brenda cómo le fue, y que nos contara un poco ella cómo va a abordar lo que le tocó y el trabajo que quiere hacer. Gracias. Yo también reiteraría que fue como un regalito, cayó del cielo, esta oportunidad de meterme a ciertas preguntas que ya tenía yo en la cabeza, ¿no? Lo hablé con Emiliano, lo hablé con Claudia, y yo sabía como instintivamente hacia dónde quería ir, pero también sabía que no iba yo a tener la respuesta, sino que iban a ser las personas con las que iba a hablar quienes me iban a encontrar ese hilo conductor, ¿no? Y a mí me tocó como conversar de forma directa, o más bien no me tocó, escogí deliberadamente conversar de forma directa con dos personas que yo sabía que eran, como dicen acá, quienes cortan el pescado, ¿no? Quienes realmente tienen un panorama importante dentro de lo que a mí me interesa mucho de la migración, que es el movimiento como tal, ¿no? O sea, alguien que se mueve hace que se muevan las cosas, y eso que se muevan las cosas hace que siga moviéndose el mundo, ¿no? Es casi que la física, traslación, rotación, ¿no? Y estuve hablando con, primero con Carolina Elías, que tenemos el honor de que esté acá, que voy a decir literalmente, porque me parece que es importante, hacia donde quiero llegar, la forma en la que se narra ella misma, ¿no? Al menos en Twitter. Carolina Elías es mujer salvadoreña, cristiana evangélica, abogada, feminista, defensora de derechos humanos, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas y coordinadora del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y de Cuidado. Si se me fue por ahí alguna cosa, cuando lo escriba estará correctamente. Hablé con Carolina y también hablé con otra defensora de derechos humanos que se llama Adila de las Mercedes, que también ella se define como jurista, feminista e investigadora del feminicidio y la violencia sexual en un escenario de conflictos. Es además también la directora de la Asociación Mujeres de Guatemala y está muy metida en temas de asilo y de refugio, ¿no? Hablé con ellas porque sabía que ellas me iban a dar como estos pequeños hilos conductores de lo que necesitaba encontrar, de lo que también ha sido mi experiencia migratoria, ¿no? Yo vivo en España desde hace siete años y medio y me encanta estar observando lo que les decía el movimiento. Cuando ellas me hablan de su trabajo, de la perspectiva que tienen como mujeres migrantes en este país, me doy cuenta que algo que las une y que una de las mujeres que las unen a ellas, como bien dice Emiliano, como estas conexiones, estos vasos comunicantes de muchas vidas que se van uniendo, es que están trabajando para la comunidad. Y cuando se trabaja para la comunidad, hace que los relatos se narren totalmente solos, ¿no? Una como escritora o como periodista o como fotógrafo, etcétera, lo único que tiene que hacer es afinar muy bien el oído, como bien lo decía Catalina hace rato, ver muy bien con el oído y encontrar la forma en la que nos vamos narrando. Y cuando llegué a ese punto, digamos, como de introspección, fue cuando dije, aquí está lo que me interesa narrar de estas mujeres, de Carolina, de Adilia, pero de todas las mujeres que la acompañan y que nos acompañan a todas las personas que estamos aquí, aunque no nos demos cuenta. Y eso es algo que me estuvo diciendo una persona que está buscando la petición de asilo, que es la construcción de la credibilidad. La construcción de la credibilidad no solamente a la hora de narrarnos nosotros como, hola, yo soy Brenda, escritora, bla, 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 sino la hora en la que nos narran otras personas y en cómo eso permite que seamos o no personas, ¿no? Y las personas migrantes además tienen este pequeñísimo problema de que no pueden ser personas como tal porque no pueden ejercer sus derechos políticos y civiles. Entonces, esta construcción de credibilidad, y no se preocupen, voy a cerrar pronto, tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Como quién es persona, quién te mira como persona y de qué forma esta narrativa que nos vamos construyendo socialmente o de forma individual nos hace ser personas. En estas entrevistas tuve un momento de contención, le voy a llamar yo, cuando estuvimos escuchando a trabajadoras del hogar, del sindicato, contando un poco su cotidianidad, esto, irse narrando ellas mismas la forma en la que están habitando el mundo, la que están habitando este territorio, y yo me acuerdo que de las cosas tan horrorosas que de forma externa podíamos escuchar Jairo Vargas y yo, que fue el fotógrafo con el que estuve trabajando, encontrábamos momentos en los que ellas mismas se reían de lo que pasaba, lograban hacer bromas, lograban entender que esto es lo que tengo que vivir para llegar a este otro movimiento de rotación, traslación, por así decirlo. Y hubo un momento en el que hubo algo tan impactante que todavía no sé cómo voy a narrar porque no quiero quitarle la credibilidad a quien lo dijo, que Jairo y yo nos vimos a los ojos y yo sentí como, qué bueno que está aquí Jairo porque si no no me va a poder contener. Hay demasiadas emociones en estas narrativas que van creando ellas mismas. Y ese momento de credibilidad, de cuando ellas te dicen, de pronto, esto sí lo voy a mencionar. Hay veces que la persona a la que vienen a cuidar estas mujeres, aunque les maltrate, aunque les pague mal, aunque no las regularice o sí las regularice, aunque les permita comer bien o les permita comer mal, hay un momento en el que empieza a haber un intercambio de afectos. Y contaba una de ellas, yo viví con una mujer que además no sabía que, o suponía que yo no sabía cómo usar un váter. Cuando ella muere, yo sentí tristeza porque yo la quería. Entonces, esa construcción de amor, de afectos, de ternura, de estar en el mundo, es un poco por donde yo quiero ir. Claro, esto suena súper ambicioso, entonces lo estoy bajando, lo estoy aterrizando, pero va por ahí porque cuando hablamos de Defensoría de Derechos Humanos, Ciudadanía, Derechos Políticos y Civiles y de ahí, etcétera, etcétera, protocolos, convenios, si vienen los políticos y dicen, si ya lo firmamos, si ya lo vamos a meter en el programa, si les prometemos que no sé qué, etcétera. En realidad, lo que realmente importa es esta credibilidad de, ¿puedo vivir así en este mundo con la narrativa oficial o vamos a empezar a encontrar la credibilidad en las personas que se están narrando a sí mismas y vamos a empezar a escuchar? Que creo que ahí terminaría como diciendo, espero que esta crónica me permita ser el puente, como Centroamérica lo decía ayer, el puente conductor, para que escuchemos lo que se está diciendo ahí y nosotros todavía seguimos sin saber cómo narrar. Muchas gracias. A mí me parece perfecto que sean ambiciosísimos en las crónicas los tres, eso es lo mejor para el festival y para las crónicas. Creo que es muy interesante cómo también conecta con la experiencia de Aroa en Guatemala, en el ejercicio de los juzgados, con cierto encuentro y desencuentro con la experiencia del otro, con la emotividad del otro, con otra vez como esos lazos que se van tendiendo, un poco porque ese arraigo y ese desarraigo muchas veces tiene que ver con el viaje y con la traslación, pero muchas veces tiene que ver también con el mundo interior y con el estar en un lugar que a veces puede ser completamente ajeno o inhóspito y es interesante como, o va a ser interesante la distancia que logres poner en esa mirada que dices y en esa emotividad, cómo enfriarla quizá o no enfriarla o cómo hacerla reverdecer en el texto y cómo hacer que ese interés que esté ahí, creo que va a ser muy interesante cuando leamos cómo lo llevaste. Pero ahora volvemos, ahora les quiero hacer una pregunta después a los tres y primero preguntarte, Carlos, este es un tema como el que te tocó, está digamos un poco girado el punto de vista, al final este festival es también sobre la literatura o fundamentalmente también sobre la literatura y a ti te tocó hablar como de cómo migra la literatura latinoamericana, en la literatura centroamericana, Europa, por decirlo de algún modo, y el diálogo que hay entre los lectores españoles, los editores españoles, los escritores españoles y los editores, escritores libreros también latinoamericanos. Si quieres contarnos un poco lo que te tocó y qué piensas hacer con ello. Sí, con gusto. Justo pensaba eso mientras Brenda hablaba porque para mí es muy interesante escuchar los retos tan distintos que pueden surgir de hacer una crónica. En mi caso me tocó el tema más literario, como dijiste Emiliano, pero hay retos comunes también, como uno no sabe cuál va a ser su hilo conductor, uno no sabe qué detalle en qué detalle se va a fijar, tiene que tener la mirada muy abierta y muy atento. Entonces, como decías, mi tema es, digamos, cómo ha migrado la literatura latinoamericana en Madrid y la relación entre Madrid y la literatura latinoamericana y viceversa. Y a ese fin, la idea fue visitar un día a una librera, a Lucía Leandro, en lata peinada, a un editor, a Juan Casamayor, de páginas de espuma, y a una escritora, a Valeria Correa Fiss, que ha escrito cuentos y también es poeta. Entonces, la ventaja de eso es cómo ver un objeto, el mismo objeto, pero de tres ángulos distintos. Pero es un tema que se presta mucho mejor a un ensayo, creo yo, o a historiarlo. El reto es cómo hacerlo una crónica. Y hablando con Ángela Unadíes, la fotógrafa que me acompañó, y volviendo de nuevo a lo que decían, que la complicidad con el fotógrafo es muy importante también. Cómo le entramos, dónde enfocamos la mirada, eso fue clave también. Y una fue, bueno, vos tomás las fotos y yo también tengo una idea de escribir como en relación con las fotos. Y pensando también en la mirada del lector, que va a verlo en un sitio web o luego en un libro, y cómo, claro, el flujo del texto en lo digital es mucho más fluido, valga la redundancia. Entonces, cómo pasar de la fotografía al texto como tal. Entonces, eso fue una estrategia. Otra estrategia para mí fue estar atento a detalles que podrían anclarme, anclar todo el texto y poder reunir estas miradas que se complementaban, pero que eran diversas, ¿no? La de un librero, un editor y una escritora. Y un detalle que para mí me llamó mucho la atención fue entrando a lata peinada. Estaba en el estante, el primero, ahí detrás del escaparate, un libro de un hice odio, una gran poeta costarricense que se llama Tránsito de Fuego, que es una locura de poema como mitológico, largo, dificilísimo de encontrar, que yo me tardé años de años para dar con él y por fin decir, ok, ya lo leí. Y al otro lado de la pared estaban las poesías completas de Luis de León, que es un escritor guatemalteco muy importante, que casi no se lee fuera de Guatemala, que es dificilísimo de encontrar también. Y todo eso en la tapeinada en Madrid, ¿no? Escritores centroamericanos, además. Entonces, aquí ya empecé con la ironía, ¿no? De que tener que viajar a Madrid, a un lugar en Madrid para encontrar escritores que en nuestro continente no encontramos, ¿no? En nuestros mismos países. Y que significa que esos estén reunidos en un propio espacio. Y a partir de ahí, como tratar de ver otros detalles. Otro que me llamó la atención, un altavoz, como en la esquina de la tapeinada, en que sonaba una cumbia andina. Casualmente. Casualmente. No exactamente. Eso es como decía, sonaba una cumbia andina y bueno, ahí hay otro signo latinoamericano, ¿no? Y esa coincidencia centroamericana y sin tampoco tener una voluntad de regionalizar demasiado la crónica, porque creo que uno se puede exceder en ese sentido, ¿no? Sino que abrirlo todavía al resto de Hispanoamérica y España, obviamente, me interesaba también cómo enfocar el rastro de Centroamérica. Entonces, a partir de ahí, era llegar a páginas de espuma y ver en el librero de Juan Casamayor qué libros de Centroamérica habían. Y habían varios también. De hecho, sabe mucho de literatura centroamericana. Entonces, luego a Valeria Correa también preguntarle por autores centroamericanos y uno ya empieza a trazar el lugar de Centroamérica dentro de este ecosistema literario de Madrid, que ha cambiado mucho, ¿no? En donde la literatura latinoamericana, sobre todo la escrita por mujeres, se ha ganado un lugar importante y ver cómo cada distinto actor, digamos, o agente dentro del campo cultural se relacionaba con ello. Y como dije antes, creo que la complicidad con la fotógrafa fue fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, claro, hacíamos una visita. Nosotros fuimos un día, fuimos un miércoles, nos reunimos con una persona, luego un jueves, luego un viernes. Y claro, y el miércoles teníamos un poco más claro por a dónde iban los tiros. Y el viernes ya se va componiendo un poco la crónica. ¿Y con la escritora? La escritora, claro. Ahí es. Lo interesante es su experiencia. Bueno, Valeria Correa vivió en varios países. Ella es argentina, vive en Miami primero, luego vivió en Milán y ahora vive en Madrid desde hace siete años. Entonces, el tema migratorio está ahí, ¿no? Y ahí ejerció como abogada. Y aquí en Madrid vive de la escritura, ¿no? Vive de dar talleres, tutorías. Entonces, ahí hay también un salto profesional interesante, ¿no? Deja su trabajo como abogada, se vuelca a la literatura y el lugar en que lo puede hacer es Madrid. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo es la comunidad? ¿Vos como mujer? Yo le preguntaba a ella, ¿cómo te relacionás con ciertas etiquetas que el mercado ahora, como hablaban el otro día, ¿no? Impone a ciertas escritoras, te ves identificada, ¿no? Y salieron ahí muchos temas como muy interesantes que ya habían mencionado Lucía, el de Lata Peinada y también Juan Casamayor en Páginas de Espuma. La importancia de los talleres, por ejemplo, que han surgido en Madrid últimamente, que no existían en Madrid, que son una cosa muy argentina, por ejemplo. No sé si en México hay muchos talleres literarios. No sé si hay una cultura tan extendida como en Río de la Plata, ¿no? Y cómo esos pequeños ingredientes latinoamericanos que se han, digamos, incorporados a este ecosistema literario aquí, lo han diversificado y creo que han cambiado también las reglas del juego, según lo que escuchamos de las personas con las que hablamos. Antes de que abaramos también la conversación, si alguien quiere hacer preguntas, una de las cosas que les quería preguntar, tú ya la respondiste antes de que la preguntara, es qué tanto creen que la mirada del fotógrafo con el que fueron se filtra en el proyecto que tienen de lo que quieren hacer. Y en ese mismo sentido, cuál es la distancia que han pensado poner o si no la han pensado poner, o si hay que ponerla o no hay que ponerla, o si es instintivo, de su propia experiencia migrante. Porque los tres han migrado en condiciones obviamente distintas. Tú, Catalina, volviste después, pero en un momento migraste con eso que tienen que contar ahora. Quisiera que me contestaran ustedes esas dos preguntas y tú la que no respondiste antes. Bueno, yo soy mucho de la teoría feminista que dice que nada es objetivo y que una no se puede quitar. No puede separar la obra de lo que una tiene y la mirada y etc. Lo que sí, por supuesto, me interesa, y me interesa no solo en esta crónica, sino a lo largo de mi trabajo con el lenguaje, es no meter mis prejuicios. O sea, mis prejuicios, mis convicciones, la forma de que yo veo al mundo no necesariamente tiene que ser compatible con lo que yo estuve escuchando. Así que ahí sí que, por supuesto, me parece que tengo que ser muy respetuosa de lo que escuché y de lo que percibí. Eso por un lado. Y por el otro, de hecho yo le preguntaba a Jairo Vargas si iba a venir porque me parecía que tenían que estar aquí con nosotros, porque fueron parte del camino, de la crónica, del acompañamiento. Y yo me sentí muy tranquila porque yo conozco el trabajo de Jairo. Yo lo conozco de hace mucho tiempo y sabía que estaba con una persona que tenía una perspectiva como similar sobre derechos humanos, sobre la forma en la que hay que quitar el ojo sobre lo malo que significa la migración para un país que además, de una manera muy extraña, utiliza el control migratorio para sostenerse. Entonces yo me sentí muy tranquila, muy contenta. Yo siempre se lo dije, lo que tú veas, lo que tú hagas, estoy segura de que eso va a ser, porque conocía su trabajo, aunque nunca lo hablamos, ¿no? O sea, fue como que, ah, me tocó Jairo, mira, segundo regalo de la crónica. Sí, Centroamérica me ha estado dando un montón de cosas, no solamente en el festival, sino todo lo que he aprendido de lo que he escuchado a lo largo de los años. Han sido las mujeres centroamericanas las que me han cambiado también la perspectiva de lo que significa ser migrante en este país. Entonces, es de la relación con la fotógrafa, ¿no? Sí. No, yo sí no conocía a Lisbeth y también hace mucho que no trabajaba así, porque yo sí estudié periodismo, pero hace mucho que no hacía eso. Entonces, sí fue todo un poquillo como flash, a la piscina todo a la misma vez, porque tampoco había ido al mercado los mostenses, hace mucho que no andaba por aquí, se fue todo muy así, y además Lisbeth solo tenía ese día. Pero, bueno, digamos, la gracia es que de todo me di cuenta después. Afortunadamente, sí, rápidamente sí le dije esa propuesta de los retratos, porque yo sé que a mí me, o sea, no sé, la vida de todo el mundo me interesa, yo en eso soy así, la cotilla, y entonces yo dije, yo sé que cuenten lo que me cuenten, a mí me va a interesar la historia de cada persona, y quiero señalar, que no sé, bueno, los de ella son unos a color ahí, que me parece que logró una dignidad de cada personaje. Hay algo, me encanta cómo consiguió eso, la persona se pone para que ella le haga la foto, y hay un pequeño momento solemne ahí, no sé, me encantó eso que consiguió. Y con respecto a lo de la distancia entre tu propia experiencia y la experiencia de los personajes, de las personas que vas a meter en la crónica, ¿cómo crees que, o sea, cómo vas a manejar esa distancia? Eso me gustaría que hablaran también de eso un poco. ¿Cómo voy a manejar esa distancia? No, es que no estoy segura si estoy respondiendo a tu pregunta, pero sí quería, por ejemplo, comentarles, por eso ando con este escudo que le llamo periodismo personal, eso es como un visado para hacer lo que yo quiera. Me lo diste tú, en lo que escribiste que fue muy motivador. ¿Deberías decir? Eso sería bueno, ¿qué son? ¿Estudiantes de periodismo? No, no, yo creí, porque pensé, no, no, es muy motivador. Y entonces, sí, por ejemplo, me acuerdo que un momento dado, uno de los personajes míos estaba un poco quejándose de los muchos impuestos que hay para el autónomo y tal y cual, y en eso me cuenta que justo abrió su negocio antes de la pandemia, y luego lo tuvo cerrado toda la pandemia, y ahora volvió a abrir, y digo yo, ¿qué hiciste en pandemia? Yo pandemie, no sé si existe ese verbo, yo pandemie en Costa Rica, en una finca, pero él aquí me dice, no, le daban, le dieron el pago y las subvenciones, y ahí, es que no lo puedo evitar. Y digo, ve, para eso se cobran impuestos. O sea, yo meto, yo meto opiniones a veces, tal vez me, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, perfectamente. Sí, pero sí, sí es cierto que, digamos, tocaste la llaga, porque sí que siempre ando buscando ese equilibrio, ¿verdad? O sea, en donde yo he venido aquí a no hablar de mi libro, ¿no? Carlos. Para mí, pensando en la cuestión migrante, yo es que he tenido siempre como clarísimo que yo soy migrante súper privilegiado, comparado con la mayoría de los nicaragüenses, ¿no? Hay un montón de nicas muriéndose en el río Bravo, que aparecen casi semanal. Entonces, no se me cruza por la cabeza, digamos, compararme con ello. Para mí, la experiencia de desarraigo sí es una que fue fuerte, ¿no? Pero la migración como tal, o verme obligado a migrar, no, no me pongo en esos mismos términos. No, no, claro. Sí, por supuesto, que me parece perfecto. Pero un poco en tu caso, sería como pensar con el tema que te tocó, digamos. O sea, como la migración, la tuya, con respecto a tu trabajo, tu literatura, ¿no? Y la sensación que hay de lo que está pasando con otras literaturas centroamericanas en este momento ante España, ¿no? Digamos, como intentar mirarlo desde ahí o no, no sé, ¿no? No, claro, totalmente. Iba luego acotar que por ese lado, sí, ¿no? Que, de hecho, constantemente es esta mirada de Madrid como un lugar al cual ciertos escritores que no encuentran oportunidades o condiciones propicias para hacer una obra en su país de origen, migran, ¿no? Y van y encuentran ahí y vuelven a reinventarse o a crear algo nuevo, ¿no? Y en el caso de Centroamérica, yo creo que eso es todavía más exacerbado. Y es que es interesante porque en el caso nicaragüense entra el asunto del exilio, ¿no? Y el exilio, con respecto a literatura y con la cantidad de escritores y periodistas que han tenido que salir de Nicaragua y que están también acá, es también un tema que resulta interesante, ¿no? Sí, que se vuelve como una casa que los acoja al final, ¿no? Que yo creo que enriquece a Madrid al final, ¿no? Porque luego tenés una variedad y una diversidad. Yo decía, Leandro usa el término bibliodiversidad mucho mayor que hace 10 años o algo así, ¿no? Entonces es un fenómeno, un flujo y un intercambio de bienes culturales de distinta índole que creo que ha enriquecido mucho el campo aquí. Sí, ¿puedo decir algo? Claro. O sea, yo estoy de acuerdo porque además pienso que debería de meterme en ese grupo que es bastante acogido, pero tiene esa dualidad Madrid, ¿no? O sea, acoge a personas con una preparación o con un estatus cultural, económico y político, pero por otro lado no hemos sido capaces de recolectar 600.000 firmas de personas españolas para regularizar a 500.000 personas que necesitan tener sus papeles, ¿no? Entonces esto lo hacen todas las ciudades grandes, ¿no? Nos sentimos acogidos, quienes podemos obtener trabajo, pero por otra parte son excluidas muchísimas personas que están sosteniendo la propia ciudad, ¿no? O sea, es como, claro, Madrid es una casa, pero ¿para quién, no? Trabajo y reconocimiento, ¿no? Así es. O sea, quienes consiguen trabajo y quienes consiguen un reconocimiento y hay todo un montón de gente que no tiene ese reconocimiento ni esos derechos, ¿no? Así es, sí. Bueno, creo que nos quedan tres minutos, si quieren hacer una pregunta del público, una o dos, dos tendrían que ser rapidísimas. No puede ser que ahora no vayan a hablar después de que estuvieron Able y Hable hace ratito. Quizá los que estuvieron Able y Hable tienen una pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, muchas gracias a todos, muy interesante lo que comentaron. ¿Cómo se va a difundir el proyecto? ¿Cómo vamos a tener acceso a él? Y pues como inmigrantes, nosotros cómo podemos sumarnos también a alguna de las tareas que ustedes desde la literatura realizan. Bueno, las crónicas van a ser publicadas dentro de no mucho tiempo. Ahí dependemos un poco de que entreguen las crónicas en tiempo y forma. Van a ser publicadas junto con el trabajo de los fotógrafos en diferentes medios aliados, uno de los cuales es El País, que ese lo podrán encontrar aquí en España. Hay varios medios más que seguramente Claudia podrá enumerarlos. ¿Y cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden acercarse a Centroamérica? ¿Cuenta? Ah, pues yo creo que a ella le puede. Sí, ¿cómo podemos hacer que nosotros trabajar también con la cárcel? Por favor, sí, sí, claro. Solo voy a agregar, antes de pasar el micrófono a Carolina Elías, en la página de Centroamérica Cuenta, hay una pestaña que se llama Cuenta Centroamérica, en donde están ahora las de Guatemala y posteriormente van a estar estas de Madrid, y también se publican en El País, en BBC Mundo, y en algunos medios aliados también, que entonces están pendientes de las redes. El tiempo lo dirán los y las escritores, y les digo aquí a Carolina Elías, una de las protagonistas de las crónicas. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí, y bueno, y por todo lo que he estado escuchando. La verdad que es sorprendente la importancia que tiene la emigración, porque es la riqueza que un país pierde y que otro país gana. Y cómo poder involucrarse, cómo poder colaborar, cómo poder ser parte de todo esto, que tenemos mucho, mucho que hacer. Y creo que hay varias formas de implicarse. La primera es la empatía. Generar esa empatía hacia la situación que está viviendo la población migrante. y, segundo, transmitiendo esa empatía al resto de la sociedad española. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de las empleadas del hogar, ya hay ciertos reconocimientos de derechos. Pero el que esté en la ley es un paso. Pero lo importante ahora es que también la sociedad haga cumplir estas leyes. Pero sobre todo que esta sociedad vea a esas mujeres que ven ahora en la fotografía, la vean como personas, como trabajadoras, como personas que en sus manos tienen lo más valioso de este país, que son las familias españolas, los niños, las niñas, las personas mayores. Y que si en nuestras manos está lo más valioso, pues creo que debemos de contar con condiciones justas y dignas para realizar este trabajo. Entonces, primero, hay que huir de toda mirada paternalista hacia nuestras luchas. Ay, pobrecitos, los migrantes, vamos a ayudarles. No es esa la mirada que queremos. Queremos de que ustedes sean esos agentes transformadores y transformadoras de esta sociedad, con una mirada diferente. Y en específico, en CEDOAC, nuestra Asociación de Empleadas del Hogar, pues, ¿cómo pueden colaborar? Se pueden acercar al Centro de Empoderamiento de Trabajadores del Hogar y los Cuidados para aportar tus conocimientos y tus habilidades, para conocer más también de nuestra lucha. Y que el día que convoquemos a una concentración, por ejemplo, en la Puerta de Sol, puedan estar ahí. Y que además, si en tu casa tienes a una empleada del hogar, o tu vecina tiene contratado a una empleada del hogar, pregúntale, ¿está de alta en la Seguridad Social? ¿Tiene las vacaciones que le corresponden? Cuestionando a otras personas, también colaboras. Así que cada uno y cada una debemos de poner nuestro granito de maíz, decimos desde El Salvador, para transformar esta sociedad. Porque todos y todas las personas merecemos un mundo mejor para vivir. Gracias. Creo que había tiempo para una más, nos dijeron. Ahí van. Yo puedo decir algo rapidísimo. Me da muchísimo gusto ver tantas caras jóvenes aquí. Me da así, me emociona muchísimo. Gracias por venir. No habla de mi cara, obviamente, así que pueden estar contentos todos ustedes. ¿Puedo ya? Sí, claro. Oye, esto es una pregunta, o más bien dos, para Brenda. Ayer creí entenderte, pero a lo mejor te entendí mal, que tienes como una formación sociológica, o entendí mal. Aparte de tu mirada feminista, ¿tienes una formación académica sociológica o no? Sí, estudié sociología, pero mira, con todo el respeto a la UNAM, yo creo que ya se me olvidó todo lo que aprendí. Bueno, como acabo de oír alguna salvadoreña por ahí, que saludos, porque tengo familia, bueno, mi yerno y mi nieta son salvadoreños. Yo soy española. No madreleña, castellana vieja. Bueno, pues que algo, un granito de maíz, creo que ha dicho, ¿no? No sé cómo se llamaba la que acaba de intervenir. Carolina. Un granito de... Un granito de maíz, dice Carolina. Un granito de maíz, quedará. Bien, eso al margen, bueno, queda. Y otra cosa, ¿dónde habéis intentado recoger...? ¿Cómo has dicho esto? A esenciales.org, pueden meterse a la página esenciales.org, pero hay muchísimos centros aquí en Madrid, especialmente con el movimiento... ¡Ay! Se me ha olvidado, ayúdenme, por favor. Regularización. Regularización ya, exactamente, el movimiento regularización ya tiene muchísimos puntos de encuentro para que vayan y firmen, pero tiene que ser DNI español. O sea, está en las manos de las personas españolas lograr que se lleve esta iniciativa a discutir. O sea, apenas lo van a discutir, que eso es lo tremendo, ¿no? Apenas, si logramos esas 600.000 firmas, vamos a lograr que los políticos se dignen a discutir si las personas, que son personas, tengan derechos políticos y civiles. Así que, esenciales.org, necesitamos alrededor de 150.000. Es que ya no es nada, por favor. O sea, esto lo tenemos que discutir. Narrar qué persona vive en este país, ayuda desde la ley y luego desde la sociedad, como dijo Carolina. Y ya, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos, entonces. Gracias por venir, gracias por escucharnos. Recuerden que nosotros nos bajamos y se suben otros ponentes a la siguiente mesa de Centroamérica Cuenta. Gracias, gracias a los tres. Gracias. 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 Gracias.